Música 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 Que onda Youtube, como estamos? Como se ve en un nuevo NICE CORPIT Hoy tendremos una misión de Cap Duty Cold War Igual aquí tenemos juegos de renta escénero, suscríbanse para más Tenemos de pelea, shooters De aventura Diferentes juegos, no? y chequen el canal Que mesen los videos Saludos a Tere El primer diseño de mi personaje de NICE CORPIT Ahí el que vimos al empiezo Voy a poner ahí su Tik Tok en la descripción Para que lo chequen Una buena diseñadora, no? Tendremos aquí más Diseños de parte de ella, igual estamos Trabajando con otros artistas Para sacar más diseños, no? De NICE CORPIT Bien Ya estamos Youtube, nos vemos en el gameplay Leo, llevanos el gameplay de la misión Que tal Yuri? Y que tendremos el siguiente? No lo se, se me atrofa algo de pelea? A lo mejor el siguiente video tendremos algo de pelea Ya esta Youtube, nos vemos en el gameplay Aaaaahhh Aaaaahhh Y ahí participa mucho En la historia Así que... Viene siendo mi personaje favorito De todos los Cap Duties Y... Y que más que hacer una misión con el Grand Woods Aquí vamos a infiltrar El Red Como que... Esconder esta base está medio complicado, no? Creo que... Está un poco grande Ah, me da un... Que tenemos que tomar foto, ok Si... Uh... Perfecta, eh Perfecta Otra, otra ahí, a ver Mmm... Ah, no, pues Ahí hay soldados, ok No, no, voy a dejar fotos Tenemos que filtrar Voy por el lado izquierdo Sobre el bus ¿Qué onda? Un poco lento, eh Uh... Justo cuando bajó Uh... ¿Qué onda? Mmm... No... Estoy hablando acá Maestría de ti Y... Estoy un poco atrasado, compa, eh Ok, vamos a filtrar Como que... Un poquito de sensación así Tipo... Tipo Metal Gear, no? El Ground Zero Es el primerito que salió Antes del Metal Gear 5 Ok, tengo que tomar foto aquí Ok Y ya tenemos la foto del... Lugar... Gen-Sin, no? Vamos a... Infiltrar aquí un poco... Leo! Esquipo aquí la infiltración Vamos a adelantar un poquito En verdad no se perdieron de nada importante Gamers Aquí nomás... Abrimos una que otra puerta Aquí vamos a abrir... Otra... Hey! Hey! Jajaja Bien... Mero... Me parece que en el Metal Gear... Oh, qué? Bueno... Ni tanto Metal Gear... Iiii... Izquierdazo, eh? Oh, Bush! Sí! Exacto, papá! Yo lo agarro Uh! Cabeza! Cabeza! Uh! Perfecto! Hey, hablando de Metal Gear ¿Vuelve en el look? Como de Snake No, es mi nostalgia nomás Yo creo De Metal Gear Ok, déjame ver que podemos agarrar esa No, no la ocupamos Ok, acá no hay nada que colectar Nah Mejor ir silenciador Porque al parecer Si andamos muy Infiltradores Aquí en secreto, así que ¿A dónde se me fue Woods? Ok No me adelantes tanto Ok Vamos a buscar evidencias Tomar fotos Para tener un caso más fuerte Contra estos terroristas A ver aquí Ok, ok, lado izquierdo, siempre voy lado izquierdo Me fui por el lado de derecha Desde el centro ¡Gáralo! Woods, anda muy lento Tres headshots me aventé Y yo ¿Qué onda con Woods? No sé si Supone que tiene que ayudarte, ¿no? A ver, no hay nada de aquí Oye, pero qué bien Me aventé las tres headshots Ahí en breve Pum, pum, pum Pum, papi Ok, a ver ¿Neta no hay nada que colectar? Nada Ni un cassette Un documento Algo Yo te sigo, Bull Yo te sigo, yo te sigo Yo te sigo, Snake Cállate Cállate Una, dos Ah, tú traes tarjeta ¡Gáralo! Ah, es maniquí Cálmate Es maniquí No, nadie le vamos a decir Que te hondías Que te hondías con un maniquí Ok, podemos jugar, a ver Órale Una arcade ¿Quién no extraña las maquinitas? A ver ¿Quién no extraña maquinitas? Acá hay otra, pero no Acá hay otra activa, sí ¿Sí? Oh Ok, ok Pero ahorita no podemos jugar Lo estoy activando En caso de que las podamos desbloquear Y ya las desbloqueamos Mmm No, hay que jugar ese de lo De la pelota Ni te a ti Que sea como uno, dos, nomás ¿Qué es eso? ¿Esto es como una copia, qué? De De California, o qué? ¿Estados Unidos? Ah, parece que es un ensayo De Estados Unidos Ira, ira Están practicando como Llegar y gobernar, ¿no? Ok Estamos en medio de la práctica Toda nuestra infiltración Para Para nada Para estar en medio de una práctica De cómo Conquistar otro país Ya tengo fotos Ya tengo fotos Ya ocupamos Ya tengo lo que ocupamos Ok Te sigo Te cubro tu Tus teis ¿A poco van a entrar aquí? No manches Pues que ¿Fierro o qué? ¡Vamos! Vamos a intentar ¡Vámonos! ¡Órale! Querían una prueba de la verdad ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Échase! ¡Qué bien! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo ¡Aquí! Uno, uno, dos ¡Bien! Ok Ok Está bien, está bien Se me fue uno Quedaba uno, ¿no? Oye, los Robux Ya no se oye Vamos a checar por acá Ah, ok, ok Vamos para afuera Vamos a intentar acá Puro rechazo de acá Bien profesional, ¿eh? Eliminarlo rápido ¡Oh! ¿A dónde, papá? Se me va ¿Lo agarré? Creo que sí ¡Bien! ¡Uh! Estilo John Wick Estilo John Wick Por ahí andaban varios Vamos a tirar una granada Ahí te vi, ya te vi ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Uh! ¡Uh! Double tap Double tap Double tap Ahí, atrás del carro Ya te vi ¡Uh! Ah, caray ¿Quién? Vamos Ya, ya, quítate Lámpara No me dejes ver A ver Acá hay otro Acá hay otro Ok, vamos a acompañar A Bull Se me perdió ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Agárralo Ok, cargar Cargar Está un poquito lejos Vamos a cambiar de arma Porque este tiene la mira más Más cercana, ¿no? El scope Eso me cambia de edificio Como que ahí ya no alcanza a ver Dónde andan O dónde están ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Ya nos hubieran matado ahí en vida real! ¡Ya nos hubieran matado! ¡Uh! ¿Dónde estás? Parece que ando solo ¿Qué son estas? Agárralos No importa Ni usamos nada Pero agárralos Ok Allá, allá, allá Vienen Ok Mmm Tébele ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡La puerta! ¡Bien! ¿Dónde hay otro? Se ve un movimiento por ahí Ahí viene, viene Bien ¡Pum, papá! ¡Exacto! Headshot Eliminándolo rápido Ok ¿Dónde hay otra? ¡Exacto! ¡Bien! Tiene la mira bien estable Esta pistola A lo mejor la checo en línea ¡Ah! No estoy seguro Si vio uno más ahí A ver Yo creo que no Yo creo que ya me cambio de lugar Para checar A ver si no andan dos enemigos por ahí ¡Ah! No lo, no No lo distingo Ok, ok ¡Ah! Ok, ok Ahí están Ahí están Bien, bien, bien ¡Uh! ¡Buena! ¡Buena, papá! ¡Ey, trucha bus! Te cruces por enfrente de mi mira ¿Qué? Agárralo Uy, sin de que no estás ahí ¡Uhú! ¡Perfecto! ¡Órale! Maniquí También Estoy parado Mamás No se cansa de estar parado ¡Uhú! ¡Uhú! La primera, eh La primera, papá ¿Cuántas hechas nos aventamos? ¿Quién las contó? Yo no ¡Uh! Cambio, cambio, cambio de arma ¡Uh! Hechas de todos modos ¡Uhú! ¡Uhú! La gente está disfrutando La... El modo historia Se está curando La... Las... Las misiones ¡Ah! ¡Buena! De volada Lo eliminamos ahí ¡Habduty es así No falla No la historia Siempre tiene Misiones épicas Acá Momentos curadas Y... Aunque no tuvieron mucho fin Pues Para trabajar en este Habduty Y... Las gráficas están buenas También el... El gameplay está fluido O sea que el año que viene Va a estar bueno el Habduty Pues ya van a tener más tiempo trabajando En la consola de Playstation 5 Así que... Debería estar mejor Pues esta persona es una buena zona Para terminar ¿Qué es eso? Apenas que iba a terminar el gameplay Y... ¡Póndete! Vamos a terminar ahí Gamer la misión Este... Está muy interesante Ya parece que ya llegamos A donde hay más acción Así que... Vamos a terminar ahí Para que no se alargue tanto el video ¿No? Igual aquí vamos a tener Videos de diferentes géneros Chequen el canal para más Chequen el TikTok de... De Tere Este... Muy creativa Y nos estamos viendo YouTube Les sentimos para jugar Siempre sentimos para todos Nos vemos en otros videos Se me antoja algo de pelea Así que a ver si subimos Un Swiftfire O un Mortal Kombat Depende de ahí Que juguemos ¿No? Y ya estamos YouTube Nos vemos en otros videos ¡Ahhh! ¡No hay YouTube!